Bueno amigos, y como informamos antes de la pausa, el proceso de la obtención de los marbetes de vehículos de motor marcha a ritmo lento, informó este martes la Dirección General de Impuestos Internos. En tanto, choferes del transporte alegan que no han renovado los marbetes de sus vehículos por falta de dinero. Esta historia nos la presenta Francis Zavala. Adelante. Las autoridades de impuestos internos contemplan dotar de marbetes a más de 1.200.000 vehículos hasta el 10 de noviembre. Se estima que recaudarán alrededor de 1.140 millones de pesos, ya que el 90% del parque vehicular en República Dominicana son vehículos del año 2006. Pero el proceso no va a ritmo de lo esperado. Al inicio del proceso, el primer mes, tenemos una asistencia, vamos a decir, tímida a las estafetas que tenemos disponibles en los bancos y en las asociaciones, pero hasta ahora más o menos lleva el mismo ritmo del año pasado. Hasta el día de ayer se han vendido 150.710 marbetes y el total de la recaudación es de 207.290.000. Más de 40.000 vehículos que no renovaron el año pasado tendrán que pagar el derecho a circulación de ese año, más el actual y la murta correspondiente al año anterior. Las renovaciones tardías tendrán que pagar un recargo de 600 por año por haber dejado de pagar, pero algunos conductores alegan que no tienen recursos para la renovación. Impuestos internos tiene vigente una norma que dispone que los propietarios de vehículos de motor que no hayan hecho el traspaso correspondiente. No pueden comprar el marbete y no contempla otorgar prórrogas para cuando finalice la fecha de emisión. Francis Zavala, Noticias Telemicro.